Buenas noches para vos, ¿no? Muy buenas noches, Eleonora. Una noche muy triste en España, España de duelo, España conmovida, sorprendida todavía y realmente apenada por lo que ha ocurrido en Mallorca. Esto es realmente una tragedia que ha sorprendido a muchos. Silvia, bueno, aquí el dato que tenemos es que al menos se habla de 10 muertos. ¿Todavía hay personas desaparecidas? Sí, todavía, mira, una de las personas que están buscando hace un chiquito, en este momento, cuando ya es casi medianoche en España, hay 150 personas peinando, por así decirlo, la zona de San Llorec, que fue el epicentro de la tormenta. La historia que hay alrededor de este chico extraviado es trágica. Su madre murió ahogada. Antes de morir, pudo, iba en el auto con sus dos hijos y antes de morir, esa ahogada pudo salvar a una de sus hijas de 10 años, pero el chiquito no, no se lo encuentra. El auto obviamente fue arrastrado por la correntada y a ese chico se lo está buscando ahora intensamente. Los muertos son 10. San Llorec ha quedado, pero devastada, directamente es como que el agua la ha arrastrado, el barro, y todo lo que la correntada arrastró. Silvia, para aquellos que no conocen Mallorca, es una zona montañosa. ¿Por qué vemos estos aludes de barro? Porque realmente la correntada es impactante y siempre está acompañada por barro. Es lo que pasa siempre. Llovió mucho, intensamente. En algunos lugares de la isla llegaron a caer 300 litros de agua por metro cuadrado en muy pocas horas. Esto es que te tiren baldes de agua. Mucho es, llovió en cuatro horas lo que puede llegar a llover en ocho meses. O sea que fue realmente de una intensidad muy grande, muy importante. Y lo que tiene esta localidad, San Llorec, la isla es una isla con cerros, con montañas, y con unas calas extraordinarias y unas playas muy bonitas. Es un destino paradisíaco de vacaciones. Y lo que ocurrió es que San Llorec queda justo como una especie de empudo entre tres cerros. El agua cayó y se canalizó primero a través de un río que habitualmente está seco, esta vez no alcanzó para canalizar todo. Y toda el agua que cayó de estos tres cerros, digamos que se concentró en San Llorec, que es la zona más castigada, y donde además se construyó mucho últimamente, con lo cual cambió el panorama. Y esto fue lo que generó estas imágenes que ustedes están viendo y que han sido espantosas. Al mismo tiempo se ha visto mucha solidaridad, muchísimas, incluso figuras como Rafael Nadal, que vive a 10 kilómetros de este epicentro y que estaba con su familia en Manacor, que es su pueblo, se presentó allí y estuvo paliando como uno más, como un montón de gente más. Ahora, Silvia, ¿qué pasó con el servicio meteorológico? ¿No hubo una alerta meteorológica con respecto a esto? ¿Hubo algún tipo de aviso? ¿Estas lluvias son habituales? A ver, antes de ser corresponsal aquí, yo estuve viviendo como corresponsal del diario ocho años en Estados Unidos, en Washington. Es habitual que en Estados Unidos te suenen alertas en tu teléfono móvil por cualquier cosa. Desde que hay un preso que se ha escapado, o una persona sospechosa, o alguien manejando de manera imprudente por una autopista, o sea, te mandan mensajes muy localizados por tu teléfono móvil de una alerta, ni qué decir de una alerta meteorológica. Aquí se sabía que venía una tormenta fuerte, pero nadie, nadie esperó esto. Yo anoche estaba participando en un panel en Televisión Española debatiendo sobre lo que está pasando en el País Vasco, eran las 10 de la noche, y entraron a llegar las imágenes de lo que estaba pasando en Mallorca, y realmente había un asombro, una sorpresa enorme. Ahora, bueno, evidentemente a toda la gente la agarró por sorpresa, como bien nos explicás vos, aquí llegó la información también de que mucha gente lamentablemente murió ahogada en su propia casa. Sí, las plantas bajas, el agua llegó a dos metros, pero llegó muy rápido, se inundó muy rápido, entonces cuando quisieron salir no pudieron, no podían abrir la puerta, y aunque la abrieran el agua les entraba, y gente con muy poca movilidad, gente mayor, murió ahogada en su casa. Y algunos murieron, no les dio tiempo, no les dio tiempo, y a otros casos también murieron arrastrados por sus autos, o sea, iban en el auto y perdieron todo control. Ahora, Silvia, no me canso de repetirlo, pero estamos viendo las imágenes mientras hablamos con vos, y realmente la zona quedó totalmente devastada, no solamente lo que vemos en las calles y en los autos, sino también en las casas. Me pregunto, ¿cuál es el plan de contingencia que tiene el gobierno? ¿Qué pasa con toda esta gente que tuvo que abandonar sus casas, que pudo salvar sus vidas, pero tiene que abandonar sus casas, porque están completamente arrasadas por el barro y la lluvia? Como te digo, hay muchísima solidaridad, por lo que sabemos no hay nadie durmiendo al intemperio, o sea, todos han encontrado cobijo esta noche, pero obviamente lo han perdido todo, y la zona se declara mañana de desastre, esto significa que va a haber créditos y ayuda financiera para reconstruir, pero el drama es real, la pérdida es real. Muchos que ayer tenían una casa confortable, con sus muebles, con el trabajo de toda una vida, hoy lo que tienen es un montón de barro. Claro, totalmente. Ahora también, Silvia, estamos hablando de una isla paradisíaca, una isla de muchísimo turismo, ¿es una época de mucho turismo esta? Mallorca no es la temporada alta, pero Baleares y Canarias, en el otro extremo, digamos Baleares sobre el Mediterráneo, Canarias sobre el Atlántico, están de temporada siempre, no es la temporada alta, pero son climas tan benignos, tan agradables, un entorno tan encantador, que están de temporada siempre. Alquilar en Baleares es carísimo en todo el año, porque la demanda es mucha y los precios suben. O sea que sí, entre los afectados hay turistas extranjeros. Ahora, Silvia, ¿qué pasa, qué dice el servicio meteorológico para lo que, bueno, ya ahora es de noche allí, pero qué se espera para el día de mañana? Porque obviamente si vuelven a caer lluvias, la situación se complica aún más. Ahora, lo que sí es que no solamente ha ocurrido, Mallorca ha sido el epicentro, pero quiero decirte que también en la zona de Cataluña hubo lluvias intensas, en la zona de Málaga, en la Costa del Sol también, y en Tarragona hemos visto, que es una de las ciudades más importantes de Cataluña, Tarragona, hemos visto imágenes impensables, dos mujeres en pleno centro, arrastradas por una riada, y que tuvieron que ser sacadas debajo de un auto, una de ellas todavía está internada por los síntomas del ahogamiento que tuvo, es decir, si no las veían, esas mujeres morían ahogadas en plena vereda, en el centro. Fue también impresionante la lluvia que cayó en Cataluña y también en parte de la Costa del Sol. Silvia, ¿cuánto se habla allí del cambio climático, de cuánta responsabilidad hay con respecto a esto, de este nivel de temporales, de este nivel de sorprendente de agua, como vos recién decías, 300 litros cayendo por horas, una cosa realmente que no se puede creer, que no hay manera de poder frenarlo. ¿Cuánto se habla del cambio climático allí en España? Mucho, todo el tiempo. Hay una conciencia muy grande, hay un compromiso muy fuerte en toda la ciudadanía con el reciclado y hay mucha incomprensión y mucha indignación para aquellos países y gobiernos que no tienen la misma conciencia. O sea que hay mucha conciencia con respecto a esto, porque es lo primero que se nos viene a uno a la cabeza, ¿no? Cuando vemos este tipo de temporales o inclemencias, eventos climáticos diferentes, lo primero que pensamos es cuánta responsabilidad tendremos nosotros los hombres, ¿no? Los seres humanos. Es lo primero que se piensa. Quiero decirte, Donora, que aquí hace 35 años hubo una tormenta similar en Mallorca, no con tantas víctimas, murieron cuatro personas. También la isla estaba mucho menos construida y mucho menos poblada, mucho menos explotada turísticamente. Y obviamente la responsabilidad es enorme, porque también lo están reconociendo, si no se hubiese construido de la forma en la que se construyó, posiblemente el paisaje hubiese reaccionado de otra manera a la tromba de agua que cayó. Tal cual. Silvia, es un placer hablar con vos. Como la asesoría, como la asesoría,